Yo tengo, abrimos el duelo, ¿te parece, Eva? Sí. Vamos a hablar de fútbol, se viene el partido de la semana entre River y Rosario Central, presencia entre Riana Sebastián desde Crespo y desde Hernández. El duelo provincial se juega en el fútbol argentino, Eva. Así es, Washington, muy bien las dos jugadoras que han ganado un lugar no solamente en el fútbol de primera división, sino también en la región, porque han salido campeonas, han sido parte de un proceso que realmente no para de crecer y hoy ya son profesionales. Estamos hablando de Agos y Virginia que están en comunicación con nosotros, se juega el clásico anterriano, mirá. Ahí está, Agostina Holsegger y Virginia Coronel, River versus Central en el pelotazo. Qué gran. Hola, chicas, felicitaciones. ¿Cómo andan? Hola, chicos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Por favor, el gusto es nuestro, chicas. Qué contento nos ponen. Perdón, ¿están en su lugar donde está su equipo, en River, en Rosario, o tuvieron la posibilidad de venirse a Entre Ríos? Yo estoy en Hernández hace una semana y vuelvo a Rosario el día lunes. Bien. ¿A vos estás en Buenos Aires? No, yo no me pude volver, o sea, teníamos nueve días, o sea, hasta el 30, que se había suspendido todo el fútbol profesional y todo, digamos, pero pudimos volver el miércoles, así que estoy acá en Buenos Aires entrenando ya. Agos, vos estás en un departamento, vivís en pensión, ¿cómo es tu llegada a River? Porque en un momento hubo un problemita ahí para poder quedarte, estuviste a punto de dejar y volviste a River, ¿así fue? Yo fui en el 2019, pero River no tenía una pensión o un lugar para darme, para poder quedarme, entonces me volví, tuve un año en Crespo y ahora vine de vuelta y me dieron pensión, así que estoy acá en Buenos Aires. ¿Vivís con otras jugadoras, vivís sola? No, vivo con cuatro chicas más que también están en River y dos chicos, o sea, es una pensión que para River, digamos. Claro. Y en tu caso, Vir, ¿dónde estás viviendo? ¿También en la pensión del club? Yo estoy viviendo en un departamento que nos da el club con dos chicas más, con la arquera Sofía Oliveira, que es de Uruguay, y con Helen de Rocher, que es de ahí, de la zona de Serpia de Rosario. ¿Se te ocurrió, Virginia, algún día pensar en que ibas a jugar en el fútbol de primera división de la Argentina? Primero, antes se jugaba solamente en Buenos Aires, eran muy pocas las chicas que podían jugar, pero desde Hernández y desde Paraná, porque también en Paraná no se practicaba fútbol prácticamente, más allá de lo que sucedió en los últimos años. Sí, mi sueño creo que, y el de Agos, y así como el de todas las chicas que juegan al fútbol, es llegar a jugar en primera, en AFA, y siempre tuve ese objetivo y lo logré. Creo que hace tres meses estoy viviendo mi sueño y soy feliz por eso. ¿Llegaron a enfrentarse con Agos, sí, en la Liga Paranaense? Creo que sí. No, yo no me muero. Pero creo que nos enfrentamos, yo representando a la Liga Santa Fecina y ella a la Liga Paranaense, creo que ahí sí. Sí, pero en la Liga Paranaense, de club a club, no creo. Agos es de Crespo y jugó en Unión. ¿Vos también pasaste por Unión de Crespo, Vir o no? Sí, mis inicios en la Liga Paranaense fueron en Unión de Crespo. Es tremendo cómo Unión de Crespo ha sido pionero, pionero justamente en el fútbol femenino. Como San Benito también. También, es cierto. Estamos viendo fotos ahora de Virginia, de su carrera. En un ratito vamos a ver fotos también de Agos. Hay una foto muy curiosa de Agos, cuando cumplió 15 años, con el vestido de 15 en la cancha de Unión haciendo jugaditas. ¿Sos muy fanática de Unión de Crespo, Agos? Sí, o sea, muy hincha. Aparte tengo el club ahí cerca, así que a ver todos los partidos, los fitness, hincha, hincha mal. ¿Y también hincha de River, Agos, o no? ¿Qué compromiso, Bashi? Sí, sí, obvio. Ah, bien, 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 bien. Bueno, bueno. ¿Qué significa, digo, ponerse la de River? Ahí estamos viendo las fotos de Agos, perdón, Seba. Para Virginia también es todo un desafío el hecho de llegar a un club tan popular como Central. Olvídate. Porque no es un club donde no se respira fútbol. Desde el momento que llegás, Virginia, tenés que hacerte de Central, no queda otra. Sí, sí, la verdad que hace... Sí, desde que pisé Rosario me dijeron, son hinchas de Central a partir de hoy. Ahora me preguntan de qué cuadro sos y de Central. Después, bueno, el de la infancia, el de toda la vida, pero últimamente soy más de Central y miro los partidos de Central. Le quería preguntar a Agos qué significa, siendo fanática de River, ponerse la camiseta de River para jugar. Si tiene algún significado especial, Agos. No, para mí es una alegría enorme, o sea, todavía no caigo que esté acá. Es un club tan grande que me dé esta oportunidad. Para mí es un orgullo y aparte soy hincha de River, así que más todavía. Le quiero preguntar a las dos. Dale, dale. Porque ese mundo profesional o de clubes tan importantes cambian un montón de cuestiones. Como por ejemplo la ropa. Uno cuando juega acá, en la Liga Panarese, tiene su ropa, porque hoy los equipos se han equipado. Eso ha cambiado, pero por lo general no tiene todos los elementos cuando en las divisiones inferiores se empieza a jugar. ¿Qué sé yo? Pechera, canillera, ropa, bolso. Mirá esa foto. Es toda una novedad. Cuando llegan y le empiezan a dar toda esa ropa, porque también debe ser un paso muy importante, que uno lo minimiza en el momento, o tal vez se acostumbra, pero que te den la ropa de la selección, Agos, por ejemplo. Yo me muero. No sé qué hiciste con esa pechera, pero yo me la llevo a mi casa. Ah, sí, sí. ¿Cómo fue ese momento cuando te dieron el bolsito? Sí, me la fanás ahí. ¿Eh? No, te querés llevar todo a tu casa. Hablando de camiseta, digo, mirá esa foto. Está con la 10 de la selección argentina. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te la calzaste por primera vez, Agos? No, no lo podía creer. Que el técnico me dé esa posibilidad. O sea, eso reflejaba mi esfuerzo de cada entrenamiento y de todos los años, así que para mí es como un logro. Claro. Es parte de un proceso de sacrificio. Ahí está la foto. Esa es la foto, mirá. Ahí está la foto, haciendo jugaditas con el vestido de 15. Qué crack. La veis, la veis, le da un poco de vergüenza. Sí, 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 sí. Y en tu caso, Virgi, con el tema de la ropa, por ejemplo, a los jugadores de primera división le cobran las camisetas. ¿En el caso de ustedes también? ¿O pueden llevarse un par para regalar? No, en el caso de nosotros la camiseta vuelve de bautilería y creemos y tenemos la esperanza de que en el momento que cambie la marca o que cambie el diseño de la camiseta, nos la regalen, pero no estamos seguras de eso. Claro. Esa me imagino que ya te la pidieron varios en Hernández, pero si es una, para vos. Sí, tengo varias pedidas, pero con lo que voy viendo son varias, porque partido tras partido tenemos que ir cortando etiquetas, así que por ahí pueden tener suerte algunos de los que me han pedido camisetas. Bien, bien, que hagan expectativas. Sí, está bien. Ay, que me toque, que me toque. Ya, mirá, hay pelota parada ahí. Parece una parada a lo vecchio, ¿eh? Para partir de tiro libre, hablando de central. Se ríe, Vir. Vir, ya firmaste contrato profesional. ¿Cómo es la situación tuya? Preguntarte también qué edad tenés y si justamente estás decidida a una vida de jugadora de fútbol o si estás estudiando algo más. Contanos eso. Bueno, vamos a empezar por la última pregunta. Tengo 28 años, soy analista del sistema y por el momento no he firmado contrato en central. Tengo la esperanza de firmarlo ahora en junio, julio y si no en diciembre porque AFA le da un cupo a cada club y central los tiene todos completos, pero tiene que renovar y tiene que dar de baja contrato a mitad de año, así que estoy esperando que me toque. ¿Y recibís una beca? ¿Estás laburando otra cosa? No, vivo, nos mantiene, a las chicas que estamos en el departamento nos mantiene el club, cuanto a viático, comida y al lugar donde vivimos, así que no tenemos gastos. Solamente tenemos que ir y entrenar y volver al lugar donde vivimos. Analista del sistema, me voy para el lado de Agos, para Crespo o en realidad para Buenos Aires, ella está viviendo allí cerca del Monumental, nos decía fuera de cámara unas 20 cuadras, en Buenos Aires 20 cuadras es poco, cerca del Monumental. ¿Qué edad tenés Agos y qué planificás para tu vida? ¿Pensás estudiar, solamente jugar al fútbol? No, tengo 17 años y bueno, ahora estoy terminando el secundario, me queda el último año y bueno, la idea siempre es seguir con el fútbol, pero obviamente voy a estudiar algo, pero bueno, por ahora estoy más en el fútbol, en el tema del fútbol. Enfocada, ¿estás jugando de doble 5, volante por izquierda? Claro. Me están poniendo de doble 5, sí, o más adelantada, tipo un gancho, o directamente extremos, extremos por izquierda o por derecha. ¡Crac, vos viste lo que es la futbolista moderna! Sí, extremo. Sí, no, ella no puede jugar en una sola posición. Juega en varias. No, yo soy 10, yo juego en gancho ahí libre, no, no, no. Si tenés que jugar doble 5, doble 5, y si tenés que tirarte a uno de los dos extremos, lo haces. Y eso creo que también habla muy bien del crecimiento del fútbol, en todo sentido. Claro, porque eso le permite también ocupar otros espacios en la cancha y también otras ofertas. El día de mañana tal vez Agos se vaya a jugar al exterior. Claro. O Virginia, le aparece una oportunidad en el fútbol del exterior y no se quedan solamente en un solo puesto. Pueden cumplir otras funciones. Le quería preguntar a Agos, antes de volver con Vir, porque River, además de ser lo que es River en el fútbol masculino, en el fútbol femenino es muy fuerte y tiene referentes. Te quería preguntar si tenías alguna ídola, ya que sos hincha de River, del fútbol femenino de River, y te encontraste ahora de compartir equipo. ¿Te pasó eso o no? Sí, sí, obvio. Acá hay grandes jugadoras y se aprende muchísimo. Lo que sí es siempre he seguido, desde que estaba en Crespo, a Martina del Treco, que me gusta mucho, y a Justi y Morcillo, que más o menos son los dos puestos que yo ocupo y siempre la he mirado y la sigo siempre. Virginia, contanos cómo fue, si no me equivoco, debutaste con Huracán en primera división. Corregime si me equivoco, cómo fue esos días previos, más allá de que ya habías jugado Liga Santa Fecina, en un gran nivel, habías salido campeón con San Benito, ¿cómo fue ese momento de debutar en la primera división? Y la semana previa al debut, los días se pasaron volando, mucha ansiedad, muchos nervios, no sabía con lo que me iba a encontrar porque había estudiado al rival, habíamos trabajado muy bien la semana previa al partido, pero cuando faltaba media hora para el inicio del partido, mientras hacíamos la entrada en calor, se me pasaban 50.000 cosas por la cabeza, porque estaba cumpliendo el sueño a mis 28 años y no lo podía creer, creo que recién caí de lo que estaba haciendo y de lo que había logrado a los 10, 15 minutos del primer tiempo, que como que reaccioné y dije, estoy jugando en AFA y estoy cumpliendo el sueño, así que fue una experiencia muy linda, pero me costó concentrarme en los primeros 15 minutos del primer tiempo. Claro, en otra totalmente, mirando todo, la ropa, la cancha, las jugadoras, es un mundo distinto. ¿Cagazo en la primera y la devolviste de primera para no errar, por las dudas? Sí, la tenés que sacar, ¿eh, cortita? No recuerdo mucho, pero creo que sí. Seguro, ¿eh? Va a asegurar la bocha, ¿eh? Sí, sí. La devolución al lateral ahí toda. Un chico de Gualeguay debutó una vez en la primera de Ñuve, le dice que el técnico que era Bernardo y le dijo, jugá para un 6. Claro. O sea, no quierás hacer cosas grandilocuentes. Si la tenés tirada afuera, tírala afuera. Así vas a ganar confianza. Y es cierto, la primera, querés tirar un caño, podés hacer el papelón del siglo. Bueno, aquí Carucha Müller debutó de grande en el fútbol argentino, siéndose patronato Colón, y contó aquí cuando le tocó debutar, ni más ni menos, con la vuelta de Diego a la bombonera en la cancha de Boca, con Colón. Entonces entró, y les contábamos chicas, entonces él estaba así, asombrado, y lo miraba todo el tiempo a Maradona, hasta que viene un compañero y le dice, Carucha, vení, dale, corré, dale, dejá de mirarlo a Maradona, y te dirás que tenemos que jugar. Claro, tal cual, tal cual. Y acá más o menos lo mismo. A ver, ¿y cómo vivió ese momento? Contanos, ¿cómo fue, por qué decidiste jugar al fútbol? ¿Y cómo lo vivió tu familia en Hernández? Bueno, decidí jugar al fútbol porque creo que de camino, mi hermano mayor me ponía una pelota adelante para que la pateara, entonces como que toda mi infancia, mi adolescencia fue fútbol, y tomé la decisión de llegar a jugar en primera y en afa. Y lo logré. Y mi familia, el día del partido, cuando le pasé la foto del vestuario con la camiseta que tenía mi apellido, que decía Coronel y el número 6, que nos sorprendió hasta las propias jugadoras porque no sabíamos ese detalle. Cuando le pasé la foto acá, se emocionaron, estaban felices. Qué lindo. El apellido en la camiseta es todo. Bueno, acá Coronel es un apellido futbolero, acá hay una famosa coneja Coronel en el fútbol de Paraná. Holseyer, damas, jugadora alemana. Sí, alemana, alemana. De la mancha. Del Stuttgart. Exacto. Del Bayern Munich. Agos, ¿y tu historia con el fútbol por dónde viene? ¿Por qué el fútbol de chiquita en Crespo? Y también porque nací al lado de una pelota, mis hermanos, mis tres hermanos son, siempre jugaron al fútbol y así que son fanáticos del fútbol y bueno, me prendí yo a un entrenamiento ahí de varones porque siempre lo acompañaba, iba con mi mamá e iba a ver los entrenamientos y tal, entonces me prendí ahí a jugar con ellos y bueno, hasta que me dijo un técnico de mi categoría que si quería ir a entrenar y bueno, y ahí empezó todo. ¿Ya te das cuenta que jugabas bien? Sí, sí, porque mucha gente me ha dicho que Agos marcaba la diferencia desde muy chica porque bueno, tiene 17 años, imaginate jugar en primera o con los más grandes, cuando tenía 15, tenés que marcar la diferencia en todo sentido y ya mucha gente, bueno, marcaba su velocidad por ejemplo, como una de sus principales virtudes. Hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tipo de jugadora sos? Porque no te hemos visto por esta pandemia, pero queremos verte pronto en River jugar, pero ¿qué notás o cuándo te diste cuenta que marcabas la diferencia? No, no sé, pero sí, siempre me gustó ser más, soy una jugadora más lírica, no me gusta mucho, tipo, la marca y todo eso, siempre quiero estar con la pelota. Muy bien, muy bien, que marque el 5, que marque el 8, pero claro. Que te cierre la espalda ahí, que te cierre la espalda Virginia. Claro, que Virginia, doble 5, Virginia marca y Agos juega. La selección de Entre Ríos, si se hacen los guapos, las guapas en este caso. ¿Ya tenemos el doble 5? Por supuesto. ¿Con Virginia y Agos? Sí, sí, que Virginia la cuide y que a vos se la... La cortamos, perdón, seguí hablando, Agos, perdón. No, claro, jugar más, como más libre, pero sí, si me toca marcar, obviamente marco. Pero creo que destaco más en el juego más adelantado. Chicas, nos aguantan un minutito que vendemos y seguimos la charla y ya la cerramos, ¿sí? ¿Puede ser? En contacto con las chicas, agradeciendo la gentileza de quedar así conectadas, ahí están las dos, ahí tenemos el doble 5 entre Ríos, con Vir Coronel y con Agos. La selección, la selección de Entre Ríos. Le quería preguntar a Agos, que está entrenando allí en el complejo, que la cancha está atrás del Estadio Monumental, por ahí la pandemia no ha permitido, pero ya te pintó el cholulismo de decir por ahí me lo cruzo al muñeco Gallardo, me lo cruzo a Enzo Pérez para una foto, o todavía no has tenido la chance de cruzarse el plantel profesional de fútbol femenino con el masculino. No, por ahí lo ves, pero, por ejemplo, una vez que entrenamos en el 6, a veces vamos a entrenar allá, por ejemplo, lo vimos a Enzo Pérez corriendo cuando estaba lesionado, ahora hace poco, o si no, a veces siempre bajan del cole, pero nunca es que estuve ahí como para sacarme una foto. O sea, lo cruzás así de lejos o algo así, pero no es que te lo pasás por al lado caminando. Claro, es un predio. Un par de jugadoras participaron de las fotos con la nueva casaca. Sí, lo que pasa también es que por la pandemia, imagina, todos son burbujas y muy difíciles. Y en tu caso, Virginia, ¿tuviste contacto con los jugadores o con el entrenador, con el Kili González? No, nosotros entrenamos en un lugar diferente de los hombres, así que no tenemos contacto y cuando los días que entrenamos en el plantel de Arroyito, ellos entrenan el día anterior, así que es muy difícil cruzarnos con el plantel masculino. Chicas, ¿cómo está el tema de la competencia ahora? ¿Qué le dijeron de fechas de vuelta a competir? ¿Qué onda? No sé lo... No, dale, dale, Agus. Y se piensa que para el próximo fin de o para entre semana, pero todavía no está ahí. Está en Bremos. Ajá. Y, Agus, te perfilás como para... Son muy jovencita. ¿Te perfilás como para jugar? ¿Estás dentro del equipo titular? ¿Qué onda? ¿O es muy difícil? Sí, es muy difícil porque hay cuadras de alto nivel, pero siempre dando de crecer para poder algún día estar en el equipo titular. Bien. Vir, en tu caso, ¿estás con continuidad? ¿Venías con continuidad? Sí, vengo siendo titular en los últimos partidos, pero también el plantel es muy grande. Hay jugadoras que saben hacerlo muy bien en el puesto donde yo juego. Entonces, hay que entrenar, hay que estar motivadas y hay que seguir creciendo para mantenerse dentro de las titulares. Y en el caso de que te toque estar en el banco de suplente, apoyar al equipo y seguir trabajando para el crecimiento propio. Bueno, las dos han hecho goles en San Benito, en su carrera deportiva, pero Virginia tiene un gol de mitad de cancha. ¿Está chequeado? Está chequeado. Está chequeado un gol de mitad de cancha. Para mí, después de hacer ese gol, la llamaron. La llamaron porque fue... ¿Cómo fue? ¿En un partido de la Liga Santa Fecina con Rosario? ¿Fue algo así, no, Vir? Sí, así fue. Jugando para la Liga Santa Fecina, nos enfrentamos a la Liga Rosarina y en la ciudad de Rosario convierto el gol de 40 metros. Ah, ¿la viste adelantada o sos de patear de media distancia? No, le pegaba un fierro. Le había estudiado a la arquera en el primer tiempo que jugaba siempre adelantada, siempre que levantaba la vista. ¡Bravo! Estaba ahí. Ya te había dado. Una te voy a colgar y... Esa jugadora de Hernández, de andar en el monte y mirando las liebres allí, vista panorámica. Y la enterriana mira el horizonte siempre. Otra perspectiva. Exactamente, exactamente. Vir, ¿ya te tocó jugar el clásico de Rosario o no? ¿Con algún amistoso? No. No, porque Newt no está en AFA y amistoso estamos evitando jugar porque el clásico es picante. En Rosario necesitamos estar enteras para jugar en AFA. No hay amistosos. Claro, es verdad, lo hiciste. ¿A dónde viste un amistoso boca arriba? No, tenemos que hacer fútbol. En Mar del Plata, el otro no verano. No, eso no es amistoso. Son torneos. Son oficiales. Sí, no son oficiales. Bueno, pero se juega con público. Estoy imaginando un amistoso boca arriba. ¿Cómo termina? Le quería preguntar a Agos que además de estar convocada en la selección, en selecciones menores, le ha tocado competir. Hoy decías del sueño. ¿Cómo fue el momento de competir con la selección argentina? Tema himnos, jugar contra otro país defendiendo tu camiseta. Contanos dónde fue Agos también. No, es muy difícil explicar esto porque, no sé, son sensaciones que no se pueden explicar, digamos. O sea, entrar a la cancha, escuchar tu himno, la piel de gallina, literal. Y bueno, me tocó debutar con la selección en un torneo que por suerte pudimos salir campeonas, así que re contento. Más o menos. ¿En dónde fue Agos? En la cancha de estudiantes caseros. Muy bien. ¿Y contra quién jugaron? Contra Chile, Uruguay y Paraguay. Ah, bien, bien. ¿Y cómo es el nivel de...? Eso. Claro. ¿Cómo están? Vas a salir campeón. Estamos mejor en el fútbol argentino, está equilibrado. Sí, siempre los mejores en nuestra categoría y en sub-20 más o menos, las mejores son siempre Brasil, Argentina puede estar en ese rango y después a ver qué otro. Venezuela, Colombia. Ah, mira vos. Vos sabés que en lo particular... Yo creo que Brasil también hay que tener en cuenta que se juega hace muchos años, está más profesionalizado del fútbol. Claro. De hecho, en la galería de la fama, por ejemplo, Soles Jaimes, que es de Nogoyá, que es la nueve de la selección durante muchos años. Cerquita de Hernández. Exactamente. Jugó en Brasil y está en el Salón de la Fama del Santo. Exacto. Donde está Pelé y Neymar. Claro. Bueno, y hablar de Marta, ¿no? Una de las glorias del fútbol brasileño. De la historia. De la historia, además. Agos, Vir, nosotros queremos agradecerle infinitamente este contacto para el pelotazo. Les pedimos, si quieren, bueno, Vir no porque está, pero igual puedo hacerlo, saludar a su familia. No, bueno, pero tiene familia acá en San Benito. Claro. Imagínate, jugó tantos años. Es el momento para que saluden a sus familiares. Empezamos, la tengo acá de mi lado. Vamos con Agos. El saludo para tu familia, Agos. Bueno, les mando un saludo a toda mi familia que hace un montón no la veo y, bueno, un saludo para ellos y los extraño mucho. Vamos todavía. Y ahora, Vir. Bueno, aprovecho y les mando un saludo a mi familia, a mi hermano que está en Crespo, que sí hace meses que no los veo. Y a la gente del Club San Benito, que fue el último club donde estuve jugando. Les mando un saludo a todas las chicas y al cuerpo técnico. Ahí está. Chicas, felicitaciones. Y en nombre de ustedes, el sueño de un montón de chicas que tienen la posibilidad a partir de ahora, con este crecimiento del fútbol femenino, de hacer lo que les gusta y, bueno, poder jugar y llegar a, por qué no, ocupar un lugar en la primera división o en algún torneo regional también, que es importante. Así que, felicitaciones por el sacrificio que han hecho y por estar donde están. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta nota. Un placer compartir un rato con ustedes y con Agustina. Muchas gracias. Un placer. Gracias, chicas. Chau, chicas. Hasta luego. Chau, chau. El orgullo enorme que nos damos aquí en el pelotazo de hablar con dos referentes del fútbol femenino de la región, de la provincia de Anterríos. Tenemos una de Oriéndola de Crespo, la otra de Hernández, Agustina. En River. En River y en Central. River y Selección. Sí, River y Selección y Virginia Coronel, también jugando con un paso en la Liga Santa Fecina durante muchos años, donde fue figura y eso hizo que llegara a Rosario Central, hoy jugando ambas la primera división del fútbol argentino, la máxima categoría. Un verdadero orgullo y un beso grande para ellas. Gracias por atendernos en el pelotazo. Gracias por ver el video.